Bueno, pasamos a noticias agradables. Camilo, le voy a hacer una pregunta. Uy, ¿cómo así? ¿Sabe usted el significado de estos términos? Chancletero. Chancletero. A mí me suena algo como dar chancleta cuando uno hace algo malo, uno sale corriendo y le va a dar chancleta. No, muy bien. Guatuzí. Guatuzí. ¿Digamos una lengua indígena? ¿Y titicó? No. No, si me vas a volver a acorchar, no. Dime qué, más bien, ¿qué es eso? Seguramente esas palabras no las encontrarán en un diccionario de la Real Academia. Pero para resolverlo ya existe una herramienta. Veamos. A ver, miremos. Guaguancó con banchero. Dicen que la salsa es un género que entra por los pies y suele suceder que lo bailan, lo escuchan, lo dedican y lo cantan, muchas veces sin saber qué significan las palabras que en sus melodías esconden. Cobar. Cuchunga. Guararé. Cuchifrito. Bembé. Por eso el colectivo caleño Salsa Sin Miseria se dio a la tarea de definir estas palabras y las plasmó en el diccionario Salsero con el propósito de mantener viva la tradición sonora. Más de 150 términos forman parte de la publicación. Es una publicación editorial que recopila toda la cultura popular alrededor de la salsa. Llevamos dos años haciendo un trabajo de investigación alrededor de estos términos. Tuvo gran acogida en redes sociales al principio y ahora estamos muy orgullosos de que haya pasado ya a hacer una publicación impresa como tal. Nunca es tarde para aprender y si derrumba o tirar paso se trata, Buena es una guía para hablar de salsa con seguridad. Como dicen los que saben, con este diccionario Salsero, la mesa está servida. Arroz con habichuela y vianda es lo que hay.